El homenaje está por comenzar, únete al círculo. Soy Alan Eduardo y esta noche te doy la bienvenida, oficiaremos la celebración como se debe, toma asiento porque el sábado está por comenzar y todos hemos de adorar al macho cabrío. Es lo que hacemos aquí, en el Aquelarre. Historias, relatos, misterios y datos sobrenaturales y fantásticos del mundo visible y aquel gran abismo de oscuridad. Prepárate. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de terror y miedo titulado El Aquelarre. Soy yo, Alan Eduardo, otra vez con ustedes en este segundo episodio, en este segundo podcast. Creo que al primero le fue muy bien, de hecho, sí obtuve algunos buenos comentarios por ahí de algunos conocidos y amigos que lo escucharon y les gustó. Entonces, gente allá afuera, espero les esté agradando este programa, el contenido. Sé que apenas va el segundo capítulo, pero seguiremos para adelante. Sean bienvenidos esta noche de domingo ya para cerrar la semana. Nada mejor que una buena historia de miedo, fantasía y algo sobrenatural, como lo que traigo para ustedes el día de hoy. Les recuerdo que pueden seguirnos, obvio en Spotify, como El Aquelarre, en Facebook, como La Variega Radio y La Variega. En estas páginas estaremos publicando horarios, más contenido. Ahí pueden enterarse de todas las actualizaciones y por si se perdieron algún episodio, no se preocupen, se queda aquí en Spotify, pero también en YouTube. Así es, ya les recuerdo, este es el nuevo giro de El Aquelarre. Pueden buscarnos en YouTube como La Variega, tal cual, y va a haber una sección especial para estos programas. Gracias por apoyar el proyecto, les recuerdo que es un proyecto universitario. Y sin más que decir, vamos con el tema para esta noche. Esta noche, desde el fuego y la oscuridad, el agujero de Bellwaters. En el mundo, hay muchos lugares desconocidos que generan mucha curiosidad y que han sido descubiertos eficientemente. El hoyo o agujero de Bellwaters es uno de los que ha podido despertar el interés de grandes poblaciones, puesto que se rodea de muchos misterios. Un grupo cree en la existencia de este agujero, muchas otras personas escépticas realmente no, y suponen que ha sido un invento para crear dinero y popularidad. Se dice que este no tiene profundidad y que en él han ocurrido sucesos misteriosos y tenebrosos que no tienen explicación alguna. A manera de solventar algunas dudas con respecto a esto, se han establecido muchos testimonios de los cuales muchos no tienen aspectos creíbles para las personas. El agujero de Bellwaters es conocido como un hoyo en la tierra que al parecer no tiene fondo y que está situado aparentemente en las cercanías de Ellensburg, Washington, Estados Unidos. Estas consideraciones fueron establecidas en algunas leyendas urbanas. Los primeros que se manifestaron y hablaron sobre este tema lo hicieron en una estación de radio, específicamente en una sección llamada Costa Costa AM por oyentes de la misma que llevaba por nombre Bellwaters. Ahora vamos a escuchar la historia que tengo preparada. Les pido que abran su mente hacia lo inimaginable y lo que va más allá de nuestras leyes de la percepción. Toda esta información es de la autoría de Lucia Manuzzi, recuperado del blog Factor 302.4, el cual pueden visitar para más información. Al final, los dejaré con un fragmento del audio de la llamada original grabada de Bell a Costa Costa AM, recuperado del mismo blog antes mencionado. Para poder contar la extraña historia de Mel Waters y sus agujeros, primero necesitamos hacer un pequeño viaje al pasado del show donde se relató originalmente esta seguidilla de hechos extraños. En 1986, el locutor Art Bell creó Coast to Coast AM de Costa Costa, un programa de radio que no tardó en convertirse en uno de los más escuchados de América del Norte. Acordaron una fecha y Art Bell entrevistó a Waters por primera vez el 21 de febrero de 1997, quien apenas, hacía dos años, había comprado un terreno cerca del poblado de Massachusetts, Washington, que se encontraba rodeado por las tierras de una reservación. Según Waters, fueron sus vecinos quienes empezaron a contar las historias acerca del pozo. Durante años, le aseguraron, incluso, que habían estado vaciando sus desperdicios ahí dentro, sin que éste nunca se llenara. Un vecino, incluso, le reveló haber arrojado una heladera que nunca llegó a tocar el fondo. Intrigado, Mel se apersonó. Comenzó a experimentar y hacer mediciones. Según él, el hoyo tenía unos 2.7 metros de diámetro. En su boca, había un muro de contención hecho con piedras que se extendía hacia lo profundo hasta unos 4.5 metros. Y después de eso, nada más era visible. Tampoco podía asegurar qué tan hondo era. Sí, aparentaba ser artificial. Nadie sabía quién podía haberlo hecho. En realidad, según Mel, nadie recordaba un tiempo en que el pozo no hubiese estado ahí. Sus propias historias pronto se unieron a las de sus vecinos. Para comenzar, contó que tenía perros muy leales que lo seguían a todas partes, pero que de ninguna manera querían acercarse al pozo. Y ningún animal doméstico quería pasar por ahí. Llegando a clavar sus patas en la tierra y empujar en dirección contraria con todas las fuerzas para evitar el lugar. Que un animal evite una zona no tiene por qué ser necesariamente extraño. Puede haber algo explicable que el ser humano no detecte, pero quizá para un perro resulte insoportable. Lo escalofriante, al mejor estilo de Stephen King, fue que uno de los vecinos le juró a Mel que, al morir uno de sus perros, lo arrojó al agujero. Y un tiempo más tarde, vio al mismo perro con su collar de siempre, corriendo a lo lejos entre los árboles, como si estuviese cazando a otro animal. Cada vez más intrigado, Mel contó que un conocido suyo, un ex cazador de tiburones, le sugirió que usara una tanza de pescar con algo atado a su extremo. Mel usó un manojo de caramelos con forma de salvavidas al que enhebró con la tranza para poder medir la profundidad del pozo y ver si había agua en su interior. La idea era que el agua disolviera los caramelos, pero al llegar al máximo de la línea, 450 metros de profundidad, los caramelos se mantuvieron intactos y secos. Para el siguiente experimento, Mel cuenta que llevó la friolera de 24.000 metros de tanza para pescar, pacientemente uniendo extremos hasta que su provisión tocó fin, pero no por haber encontrado el final del pozo, sino por haberse acabado la cuerda. A todo esto, la audiencia permanecía entre el escepticismo y la curiosidad. Pronto llegaron toda clase de sugerencias, desde usar un radar para determinar la profundidad, reproches a la medición, hasta apareció algún oyente que propuso arrojar un gato vivo al pozo, pero igual se preguntó si a alguien se le había ocurrido descender voluntariamente con una cuerda para observar. Un oyente enseguida se ofreció para la misión. Mel declinó la oferta. El voluntario podía toparse con altas temperaturas, gases tóxicos o podría romperse la cuerda. Pero al mejor estilo de esas historias en las cuales convergen distintos fenómenos peculiares, Mel contó que había otras cosas que ocurrían en aquella zona que resultaban, cuanto menos, inusuales. Aparecían cosas extrañas en el campo de Mel sin que nadie supiese cómo habían llegado hasta ahí. Como por ejemplo, un sobre rojo que contenía monedas de 10 centavos de dólar. Mel las usó para uno de sus hobbies, fabricar cinturones artesanales con monedas incrustadas, los que regalaba a sus amigos o vendía en mercados locales. Otro hallazgo sorprendente fue que en el pueblo de Ellensburg, donde llamaba, apareció un hueso de ballena atascado en un árbol. Si algo salió alguna vez del pozo, había sido un rayo que parecía estar hecho de lo que llamaron antiluz, el cual algunos vecinos describieron como una columna inmaterial negra y densa que se precipitó directo hacia el cielo. Pero eso fue lo que le dijeron sus vecinos. Mel aclaraba no haber visto nada de esto personalmente. En cualquier caso, ya más alarmado por lo que había presenciado y oído, Mel decidió colocar una tapa de metal sobre el pozo y lo cerró. Cuando terminó la entrevista, había suficiente información como para comenzar a arrastrar el hogar. La historia trajo mucho la atención de los oyentes. Algunos, solamente algunos, quizá se interesaron de más por saber dónde estaba ubicado realmente el agujero. Mientras que otros, claro, se cuestionaban sobre la veracidad de este hecho, alegando que era simplemente una campaña publicitaria, como aquella llamada de broma de los ovnis hace varios años. El primer paso fue buscar en TerraServer, un servicio de imágenes satelitales que existió varios años antes que Google Maps. La sorpresa fue que en la supuesta área donde estarían las tierras de Mel, solo aparecía un gran rectángulo blanco. Como es de imaginar, el dato disparó un sinfín de teorías conspirativas. Por supuesto que el pozo simplemente podría no haber existido jamás, pero el encanto de buscarlo fue suficiente motivación para un cierto grupo, que ya llegaremos a eso. Lo más extraño ocurrió dos años más tarde, cuando Mel regresó al show para contar cómo perdió el primer hoyo, sus muelas, su esposa, unos cuantos marsupiales, encontró un segundo agujero y la cura para una enfermedad terminal que lo acosaba. En enero de 2002, Mel Waters regresó a Coast Coast AM para contar que le había ocurrido durante esos cinco años en los que no se supo nada más de su vida. Según su relato, un día después de la emisión del show en 1999, Mel intentó regresar a su propiedad, pero no pudo ingresar porque unos hombres uniformados le informaron que un avión había caído en sus tierras, donde tenía lugar una operación gubernamental para recuperar los restos. Él no les creyó. Si hubiese existido tal accidente, razonó, cuando menos se podría haber divisado una columna de humo en la zona o visto alguna explosión. Por fin, Mel llegó a un acuerdo para que le pagasen 250 mil dólares por mes para alquilar su terreno, siempre con la promesa de no divulgar lo que ocurrió y de no volver al lugar nunca. Con el dinero y la ayuda de sus nuevos arrendatarios, Mel contó que pudo mudarse a Australia a seguir uno de sus sueños, a hacerlos realidad. De hecho, asegura también que no tuvo problemas para viajar con su mascota. ¿Cuál era el sueño de Mel? Fundar un centro para rescatar a Wombats e investigar sus hábitos. Ese mismo año, cuando regresó a los Estados Unidos, se quedó sin dinero, ya que, a causa de una supuesta violación a los códigos de construcción, su propiedad fue confiscada por el gobierno. Entretanto, en Australia, su refugio para Wombats estaba siendo desmantelado. Tras ayudar a su sobrino a mudarse, se tomó un autobús desde Tacoma hacia Olimpia. Durante el viaje, ocurrió una pelea en el transporte. La policía le pidió que atestiguara, pero él se negó alegando que debía estar en Olimpia y no podía retrasarse. Como ambos sitios no están muy alejados entre sí, los policías ofrecieron a llevarlo. Y eso fue lo último que dijo poder recordar, porque su siguiente recuerdo, aseguró, fue despertarse en un callejón de San Francisco, es decir, en la otra punta de los Estados Unidos. 12 días más tarde, con signos de haber sido golpeado, le faltaban las muelas, no tenía su cinturón, que tenía algunas de las monedas misteriosas halladas en su anterior propiedad, y no había dinero en su cuenta bancaria. Solo logró volver a Washington porque se pudo comunicar con un sobrino, quien le compró un pasaje de autobús para que pudiera regresar a Olimpia. ¿Recuerdan que Mel hacía cinturones con monedas que vendía en las ferias locales o regalaba a sus amigos? Luego de la paliza y el robo, Mel regresó a Ellensburg y buscó hasta encontrar a alguien que hubiese comprado alguno de sus cinturones. Cuando por fin dio con un sujeto que decía haber comprado un cinturón, volvió a toparse con otra extraña historia. El cinturón tenía una moneda de 25 centavos acuñada en 1943 con el rostro de Roosevelt. La letra que marcaba la inicial de la ciudad de origen de la pieza era una B. Pero en 1943 no había monedas con el rostro de Roosevelt y en ninguna ciudad estadounidense se había acuñado una moneda cuyo nombre comenzara con B. Asombrado, el hombre llevó la pieza a un experto en monedas que mostró desconcertación y le ofreció comprársela por un precio bastante elevado. Aunque el dueño dijo que prefería pensarlo un par de días, pero el señor se quedó sin el cinturón y sin el dinero. Días más tarde, funcionarios del departamento del tesoro fueron a buscar su moneda y la confiscaron. Como se podrán imaginar, esto suscitó muchos comentarios, siendo el más persistente la teoría de que todo lo que aparecía en el campo de Mel procedía de otra dimensión. Pero entonces, ¿cómo llegaban? Mel asegura que en el estado de Nevada encontró el segundo hoyo, ya que unas personas provenientes de una reserva indígena se contactaron con él por e-mail para informarle que tenían un agujero similar al suyo. Al llegar se encontró además con una comunidad de vascos, que habían viajado a este lugar para criar ovejas. Los pobladores le contaron que sus ancestros habían llegado desde el País Vasco en el siglo XIX y se habían encontrado con un extraño agujero en aquellas tierras y que tenía una especie de reborde similar al anterior, pero hecho de un metal que nadie podía identificar y que, pese a haber recibido diferentes tipos de golpes, no emitía sonido alguno. Como el otro agujero, Mel no esperó para hacer experimentos con los vascos. Para empezar, bajaron una cubeta llena de hielo hacia las profundidades del hoyo, pero el hielo que no solo salió intacto, además se hallaba tibio al tacto. Mel y los vascos continuaron repitiendo sus experimentos, obteniendo resultados diversos. No siempre el hielo emergía como la primera vez. Uno de los vascos, cuenta Mel, quiso descender hacia las profundidades, pero los demás lo hicieron desistir de su idea. Si había algo ahí que podía hacer semejante cambio en un pedazo de hielo, ¿qué le podría hacer a un ser humano? Si bien la idea de bajar a un ser humano al pozo estaba descartada, la de hacer descender a un ser vivo no. Dado que se trataba de una zona de cría de ovinos, el grupo consiguió una oveja a la que se dispusieron a bajar al pozo. El animal, al igual que los vistos por Mel en su anterior experiencia, no quería saber nada del lugar, ni siquiera acercarse a este. Se le dejó inconsciente de un solo golpe entre los ojos para ponerla en una especie de canasta y hacerla descender. Para cuando el animal recuperó la conciencia, dice Mel, comenzó a hacer ruidos horribles y cuanto más bajaba, más horrorosos se volvían. Hasta que, de golpe, todo sonido cesó y en su lugar comenzó una especie de movimiento que hacía oscilar la cuerda violentamente. En ese momento, cuando el rollo se acabó, decidieron dejar su carga durante una media hora en lo profundo. Desde afuera, la caja se veía sana, pero la oveja ascendió muerta. Decidieron diseccionarla. Su interior parecía cocido. En medio del cuerpo del animal había aparecido un enorme tumor. No había pulmones ni corazón, solo esa formación gelatinosa. Y así, como si nada, del tumor salió lo que Mel describe como una especie de foca bebé mutante con ojos humanos conectada a la extraña masa por algo que se veía como un cordón umbilical. Pueden encontrar sitios en internet que describen con más horror la foca mutante tumor. Pero aunque Mel cuenta que uno de los vascos sugirió matarlo, no lo hicieron. Y él mismo, en un momento, se aproximó a la mesa para evitar que él se cayera. Lo tomó entre sus manos y lo bajó hacia el piso. Al querer limpiarse las manos, se dio cuenta de que aquel ser olía a ozono. A partir de ahí cuenta que, por dos horas, el ser se dedicó a examinarlos uno a uno, hasta que se acercó hasta el borde del pozo y telepáticamente le informó a Mel que quería volver al lugar de donde había salido. Mel dijo que echó al ser de vuelta junto con los restos de la oveja, pero que desde ese encuentro salió cambiado en más de un sentido. No solo dijo que esa fue una experiencia movilizadora a nivel emocional, sino que además que durante su encuentro con aquella criatura se curó de un cáncer de esófago que estaba sufriendo y a causa del cual, según los médicos, no le daban más de seis meses de vida. Antes de irse de Nevada, Mel cuenta que uno de los ancianos de la comunidad vasca se le acercó para decirle que desde hace mucho tiempo sabían que lo oyó en un lugar espiritual y que la historia de la criatura que salió de ahí no lo sorprendía. Antes de despedirse, el anciano le dio un sobre rojo que contenía algo que el hombre había hallado en aquella área. Al abrirlo, Mel vio que tenía en su interior una moneda de 10 centavos con la cara de Roosevelt acuñada en 1943. Últimas noticias En diciembre de 2002, Mel Wires hizo su última aparición en Coast to Coast AM para poner al conductor y a los oyentes al día con respecto a su historia. Según su relato, alrededor del poblado del agujero habían estado sobrevolando helicópteros y le informaron que el aro de metal que rodeaba el foso se volvía invisible cuando el observador se alejaba a cierta distancia. ¿Todo esto parece demasiado? La cosa no termina ahí. Según Mel, los vascos le contaron que el ser que había vuelto del foso regresó al poblado en varias ocasiones y encontró cómo comunicarse con sus habitantes y les transmite mensajes alarmantes. Mel contó que no volvió a tener noticias de su exmujer de quien se divorció y alegó no saber quién o qué se está ocupando de su antigua propiedad. Sin embargo, declaró abrigar la sospecha de que alguien lo observa. Por ejemplo, porque gente con la que él quería hablar termina encontrándolo pese a que no soy fácil de ubicar, menciona. Así, temeroso de su seguridad y con el deseo de que nadie pueda arrastrar el agujero Mel se despidió informando que esta sería su última comunicación con el mundo. Desde entonces, nadie más ha volvido a saber algo de él. Probablemente, el detalle que hizo que esta historia perdurara tanto tiempo y sea una de las más famosas de Coast to Coast AM es el detalle de la supuesta imagen censurada de Terra Server. Los más conspiranoicos se emocionaron con esta señal y muchos trataron de desentrañar el misterio y más de uno quiso saber qué tanto de verdad podía existir detrás de todo esto contado por Waters. En aquella época anterior a Google Maps y Google Air existía Terra Server y con los datos que dio Waters muchos oyentes comenzaron a observar la zona y descubrieron en lo que se suponía sería el lugar de un lecho un rectángulo blanco que tapaba dicha zona. En 2005 apenas, Google Maps estuvo disponible la ubicación. Los buscadores del hoyo creyeron haber dado con su cometido en dos oportunidades. En el primer caso, a pesar de haberse trasladado en persona a este lugar, un grupo de exploradores descubrió que lo que habían visto era una simple ilusión óptica. En la segunda, en la primavera de 2006, otro grupo se dirigió hasta lo que pensaron podía ser el agujero prometido. Tenía una cabaña derrumbada cerca, lo que alimentó las ilusiones del grupo. Pero tras la investigación, descubrieron que en realidad se trataba de un estanque alimentado por corrientes subterráneas que, al secarse, hizo que los habitantes de la cabaña la abandonaran en busca de un nuevo lugar con una fuente de agua cercana. Una historia que por muchos años fue seguida y, hasta la fecha, no se sabe a ciencia cierta qué sucedió en aquellos agujeros. Bueno, eso ha sido todo por el segundo episodio de La Quelarre, el agujero de Mel. Un misterio que hasta la fecha nadie está al 100% seguro sobre si es verdad. ¿Por qué? Porque nadie puede encontrar el agujero. No se sabe exactamente dónde está ubicado. Ahora imagínense, hay dos. Si no encontraron el primero, menos se va a encontrar el segundo. Es un misterio bastante peculiar, un tanto sobrenatural, porque ¿qué esconden las entrañas de la tierra? ¿Qué hay en el fondo de este agujero? Y sobre todo, ¿fue creado por el hombre? Yo digo que no. Debe de haber algo macabro, algo sobrenatural escondido allá abajo. Pero eso lo sabremos en otra ocasión. Me despido de ustedes, yo fui Alan Eduardo, acompañándolos una noche más en La Quelarre. Les recuerdo que tenemos otra cita el miércoles a la misma hora, a las 10 de la noche. Nos vemos. Now, to eastern Washington. I guess this is eastern Washington. Mel, are you there? Yes, I am. First of all, Mel, thank you for answering. What are you doing up at this time of the morning? Well, after I sent the fax, I'm living in town here now because we had a couple of our buildings out there cave in after the big snows that we had out here last month. Oh, yes. And so, thereby goes some of the construction debris into the hull. All right. When did you discover this hull? Well, the hull has always been there. We've been out there for a couple of years now. And, you know, the hull's been there since we've been there. It's been there since the previous owner was there. And the previous owner there was quite elderly. And I'd say he was there for a good 30, 40 years before we moved in. Wow. And so there's been a thing of throwing stuff down this hull for a long, long time. Oh, yeah. It's been going on, you know. It's been going on. It's been going on.